¡Qué guapa, Li! ¡Qué guay! A ver, a ver, puesta a hacerse el luxito. ¡Ándale! ¡Pérate ahí, tantita imagen! ¡Vente para acá, mi Li! ¿Me hago más para allá? Sí, otro pasito. Para que no subyamos la entrada. ¡Qué paso! ¡Ay! ¡Ay, perdón! No, pues es que si no me caigo ahí. Li, después de tanto tiempo sales. Sabemos que, pues, preferías no salir. Sí, caray, ya tengo seis meses encerrada y ya me urquí a salir. ¿Y cuéntame qué estás haciendo, Lina? Voy a un programa aquí a... Ya saben. Ustedes ya saben. Todos lo saben. ¿No? No. Voy a los programas de acá con Magda. ¿Ah, con Laura? ¡Con Magda! ¡Ay, claro! Oye, hablando de mi querida Laura Bozzo, vaya lío que se está metiendo porque ahora Gabriel e Irina la demandaron por amenazas. ¡Ay, qué barbaridad! Yo no sé nada de eso. ¿Por qué se mete en tanto lío Laura Bozzo? ¡Qué bárbara! Es polémica. La señora le gusta, ¿no? Le encanta, ¿no? Como a mí. ¿Qué chiste traes de nuevo, mi querida Li? Eh, pues yo no traigo... ¿Qué me dijiste que si traía qué? Oye, Li, pero... Ajá, pero finalmente ¿crees viable que este tipo de cosas salgan? Porque, pues también ha tenido pleitos con Alfredo Adame y con otras personas Laura Bozzo. Pues yo creo que eso es un circo, ¿no? Porque con Alfredo Adame, mi respeto es con Alfredo, porque yo he trabajado con él y es muy lindo, lo quiero mucho. No sé qué pase, porque como he estado encerrada, no sé nada. Y, este, pues... Tenemos... Vivimos de esto, vivimos del chisme, vivimos de todo esto. Entonces, pues ya la gente sabe que... Que todos... Ay, como... Qué mal se siente con esto, ¿verdad? Me lo voy a quitar que han tenido todos testes, ¿verdad? Sí. ¿Algún proyecto, Alin, que haya o que estés trabajando? Pues ahora... Mira, tengo 10 fechas que dejé pendientes y las tengo que cumplir porque tengo los anticipos. Así es que la gente, los empresarios, saben que yo soy muy recta, que soy muy honesta y que yo voy... En cuanto digan ellos, yo les voy a cumplir, ¿no? ¿Pero no se han canterrado entonces? No, no. Yo tengo... Ya me enviaron los anticipos y, este... Pues tengo que ir a trabajar, a pagarles su... Claro. Oye, ¿y no has hecho su novio? ¿Y el novio, Milena? Ah, mi novio. Hacemos el amor por internet, por... Por cyberface. Exacto. Ay... Pues que... El sexting, Sí, no, no queda de otra manera. ¿Qué hago? Oye, hace seis meses que no lo veo, pues lo tengo que... Lo tenemos que... Lo veo nada más por... Ya saben. Oye, pero no te da miedo que te graben, que te hagan la pastura de pantal, ya. Él me graba y yo lo grabo. Ay... Oye, ¿no temes que suban esos videos a las redes? No, porque él es muy honesto, es un señor muy culto. Si fuera cualquier... pendejo, no... No me dejo. ¿Este es el artista el pintor poblano? Es el pintor, tenemos bastante tiempo y es muy lindo. Es un señorón, fue el rector de la Universidad de Puebla. Entonces, pues imagínese si va a hacer una cosa de esas. Es un señor fino, no puede hacer nada. ¿Y no te ha querido pintar desnuda? Ya me ha pintado desnuda, tengo miles de pinturas. ¿Tienes tu pintura así como la del Titanic? Claro que sí, tengo varias pinturas, él las tiene en su casa, pues, pero... ¿Subasarlas? Ha vendido varias, ¿eh? Ha vendido varias y hizo un... Fue a Nueva York y le compraron varias pinturas mías, también me pintó con el santo y también la... Ha tenido muchos. Es muy famoso. Había escuchado que iban a hacer como la segunda parte de Bellas de Noche, ¿esto es cierto o no? Sí, creo que sí, nada más que la productora, María José, estaba un poquito temerosa también de la pandemia y hemos tenido todo eso en stand-by, ¿no? Entonces hay que... Este, ya me voy, muchachos. Oye, pero... Porque me van a regañar. Este día 28 de agosto se celebra un año más lutoso de la partida de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. ¿Tienes grandes recuerdos con él? Sí, muchos recuerdos. Yo estuve con Juan Gabriel cuando Juan Gabriel no era Juan Gabriel, ustedes lo saben. Ustedes son muy chiquitos, pero los periodistas ya de edad saben que Juan Gabriel y yo tuvimos muchas cosas. Vivíamos juntos, que estuvo conmigo en la casa de ustedes, que este... andábamos para todos lados. ¿Cuánta es una anécdota, Linde, de lo que la gente no sabía de Alberto, el señor Alberto? Pues no, hay muchas cosas que no sabe la gente que la voy a publicar en mi libro, ya llevo la mitad del libro y ahí se van a dar cuenta realmente cómo era Juan Gabriel cuando empezaba, porque ahorita pues después ya cuando murió ella era un monstruo, ¿no? Ya de... un gran señor, un talento, pero cuando empezó pues no era nadie. Yo era la estrella. ¿Algún día te contó esta anécdota? Muchas cosas. Te tocó a lo mejor vivir o no, tú ya nos lo dirás. ¿De quién fue quien lo metió a la cárcel a Lecumberri? Ah, sí, yo sé, yo lo sé. ¿Quién fue? No se los voy a decir en mi libro que no se va a vender. Siempre se dijo que era Claudia Islas. ¿Esto era verdad, Linde? Los quiero, los amo y aunque hace frío, mira, mira. ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Nosotros también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!